Hoy toca traerte en la toma de contacto con el Honor Magic 4 Pro. Tienes los detalles de los precios en la descripción del vídeo. Vamos a verlo. En la parte frontal incorpora una pantalla OLED curva de 6,81 pulgadas, con resolución de 2848 x 1312 píxeles y tasa de refresco de hasta 120 Hz. Trae tecnología LTPO, así que se adaptan los Hz en función de la actividad con valores entre 1 y 120, a no ser que quieras establecer un valor fijo. De hecho, en pantalla se integra el sensor de huella dactilar, impecable y rapidísimo, en una posición para un acceso natural con el pulgar. Luego, en el acotado marco superior consta la pieza que hace de auricular y de altavoz, mientras que perforando el área visual nos encontramos con una cámara selfie de 12 megapíxeles junto a un sensor TOF. Pero, además, hay un infrarrojos para que el reconocimiento facial sea perfecto incluso cuando estamos totalmente a oscuras. En los ajustes de software disponemos de una opción que activa el requerimiento de contacto visual. El Magic 4 Pro tiene un peso de 215 gramos, en parte lógico por las dimensiones del producto. El cuerpo es de cristal con curva en los flancos y superficie con efecto espejo. En lo personal me gusta más en este color cyan, pues con la variante en negro se acusaría más el reflejo del entorno. Claro está, en este terminal no puede obviarse el descomunal módulo de cámaras de formato circular que incluye un sistema de enfoque láser multipunto y un sensor antiparpadeo para el proceso de captura. En cuanto a las cámaras, contamos con una principal de 50 megapíxeles y óptica de 7 elementos, una ultraangular también de 50 megapíxeles con campo de visión de 122 grados y función macro, y finalmente, en una posición centrada, nos queda la última cámara. Un teleobjetivo con sistema periscopio de 64 megapíxeles OIS y zoom óptico de 3,5 aumentos. Honor nos olvida del puerto de infrarrojos para usar el teléfono como mando a distancia universal, pero por otro lado no permite usar tarjeta de ningún tipo para ampliar memoria. Deberás conformarte con la capacidad propia del equipo, en España de 256 GB. Una de las cosas que no le faltan es conectividad 5G, algo que en lo personal no suelo usar para acotar el consumo de energía, pero está ahí. De hecho, por si tenías dudas, tiene potencia de sobra de la mano del procesador incluido, un Snapdragon 8G en 1. En cuanto a RAM nos quedamos solo con 8 GB, Fortnite lo mueve bien con gráficos en épica y frecuencia de imágenes a 30 FPS, dándose la opción de subir a 60 FPS. Dos cosas más, a mí me ha faltado más potencia en los altavoces en este juego en particular, pero en cuanto a calentamiento está dentro de lo habitual en una partida típica en solitario de unos 20 minutos. A la hora de escuchar música, los dos altavoces hacen mucho hincapié en agudos, aportando gran claridad pero al sonido le falta cuerpo. Se echa de menos profundidad de graves o al menos más equilibrio de frecuencias. Escucha. 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 Al conectar mi Jabra Evolve 2.85 me he dado cuenta de que Honor sí ha cuidado el sonido cuando disfrutamos de contenidos más en privado. Se nota cuando activamos la tecnología de TSX Ultra, más luego disponemos de presets o incluso de varios ajustes extra que nos permiten definir mejor cómo queremos percibir la música o el sonido de los vídeos que estemos reproduciendo, sin faltar un completo ecualizador multibanda. Cambiando de tercio es posible que te preguntes si el Magic 4 Pro viene con las apps y servicios de Google, así que sí, te confirmo que cuenta con ello. De forma oficial, en España, este smartphone con Android 12 te da libre acceso sin complicaciones extra a tus apps del día a día. ¿Quieres saber si aguantará bien la batería? Pues son 4.600 mAh de capacidad, menos de lo que debería llevar el terminal de acuerdo al tamaño del display. En una de mis pruebas he obtenido 4 horas y 50 minutos en horas de pantalla, tras 30 horas y 24 minutos de tiempo de uso. No lo he tenido con red 5G, ha estado conectado a una red 4G, he hecho lo típico como manejar correo y mensajes de WhatsApp, ver algo de redes sociales, 82 minutos contestando mensajes del canal, 52 minutos jugando a Fortnite, he tomado 21 fotos y apenas 3 vídeos cortos de menos de 15 segundos. La marca me ha comentado que en una próxima revisión del software se optimizará el consumo de energía. En cuanto a la capacidad de recuperación de energía, el cargador de 100 vatios permite pasar de un 0 a un 55% en 22 minutos y alcanzar el 100% de nivel de batería en 41 minutos. Estaba activada la carga inteligente, que hace más lento el proceso tras rebasar el 80% de carga. Y sí, hay carga rápida e inalámbrica también de 100 vatios si usas el accesorio oficial correspondiente. Antes de entrar en el apartado final, me gustaría apuntar un detalle de manejo. Se puede activar un control por gestos de la interfaz, pero en mi caso en particular ha hecho que el teclado virtual quedara más bajo, de forma que al escribir erraba mucho. La memoria de mis dedos en el uso de otros teléfonos me ha obligado a poner los botones de navegación. Es un caso muy particular mío con el que a lo mejor tú también te encuentras. En este vídeo no voy a ser pesado con la app de cámara, pero te contaré unas pocas cosas. El zoom digital máximo es de 100 aumentos en fotografía, activándose un recuadro guía al superar los 15 aumentos. Dispones de una función macro, bajo mi punto de vista todavía no afinada del todo, y me ha dejado un sabor agridulce encontrarme con una función de cámara lenta de como mucho 240 FPS. Vamos con algunas muestras. Pues ahí va una muestra de grabación de vídeo con la cámara delantera del Honor Magic 4 Pro. Ahora mismo estoy utilizando el angular 1x, pero durante la grabación podemos cambiar a 0,8x o gran angular, que es el que nos permite tener o disfrutar de un mejor encuadre la escena. ¡Gracias! 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 Para saber qué opinas de este smartphone! Si te ha gustado este vídeo dale un buen like, compártelo y suscríbete!